amigos productores buenos días estamos en la zona de zacatepec con uno de nuestros clientes que ya está utilizando la línea de creci humus como pueden ver el cultivo tiene un crecimiento uniforme tiene buen color y aquí está la prueba de que está utilizando nuestro amigo productor creci humus que ofrece este este producto aparte de los microelementos que contiene es como un suero para la planta viene concentrado al 17.8 de ácidos fúlbicos le ponemos un ejemplo más o menos en la comida una sopa o un caldito de frijol y si usted la vienta un puño de sal a poco se lo van a comer eso mismo pasa en el suelo saturamos de sales sales más sales entonces el suelo se empieza a bloquear tiene comida pero no disponible para la planta por el exceso de sales que hace el crecimiento humus rompe esas sales y hace que la planta se nos empieza a comer tenemos comida en el suelo pero bloqueada entonces el crecimiento rompe las sales y la planta ya se lo empieza a asimilar aparte de que mejora la estructura del suelo por la materia orgánica que contiene en esta zona son muchas arenas entonces que pasa nuestros riegos no duran mucho tiempo entonces al mejorar la estructura del suelo este con la materia orgánica nuestros riegos aguantas un poco más los ácidos fúlbicos que latan a los elementos y lo hacen disponible para la planta aparte que es un generador de las propias defensas de la planta para que soporte más los estrés por demasiada agua demasiado calor demasiado frío ahorita estamos en el mes de septiembre ya se viene la temporada de frío para estos cultivos síguenos en instagram facebook yo obtuve y comparte nuestros vídeos para que más productores se enteren de los beneficios que ofrece nuestra línea en el aiguillo síguenos en dal Brooks de primero s curие Gracias.